Música Bueno nosotros continuamos aquí en la decimonovena semana de la publicidad y la comunicación de la Universidad Santiago de Cali El talento de los santiaginos ha alcanzado grandes logros Hoy me encuentro con Yadín Antonio Moreno Yadín, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Bueno, les cuento que Yadín es uno de los ganadores de los premios Césares Estamos orgullosos con este santiagino que ha hecho una excelente producción audiovisual junto con su grupo de amigos Cuéntanos de qué se trató tu realización Bueno, lo disponible es un cortometraje que se hizo en el marco de la videomaratónica Un grupo conformado por John Steven Domínguez, Luis David Rodríguez, Luisa López, Andrés Orejuela y yo Pues que estoy bajo la dirección del cortometraje El cortometraje es la historia de un tipo que se desmoviliza de un grupo guerrillero y quiere como rehacer su vida Llega a la ciudad en busca de su familia, de su esposa y resulta que su esposa ya no es su esposa, ya no quiere saber nada Porque ha pasado demasiado tiempo y está muy decepcionado Quiere como buscar un empleo, buscar trabajo, ya no quiere seguir por los mismos caminos que seguía antes Pero resulta que la ciudad le cierra las puertas y él se empieza a sentir como un extranjero dentro de su misma ciudad Su última opción es volver a hacer lo que siempre ha hecho, delinquir Y es un clave ejemplo, es una metáfora de lo que pasa a diario en nuestro país Que no se le dan las oportunidades a la gente que verdaderamente las necesita Y es como una reflexión, ¿no? Yadín, ¿de dónde nace la idea de hacer, de proyectar a través de su realización Una idea tan importante como esta temática Justo ahora en el problema en el que, bueno, en el problema de no más vale En esta etapa de resocialización, de posconflicto en la que nos encontramos en el país Bueno, precisamente es eso Ahorita con lo del tema de la paz Es como esa crítica, ¿no? De que ojalá, si llega a haber la desmovilización, si llega a haber el proceso como tal Pues ojalá a estas gentes, a estos guerrilleros rasos, se les dé la oportunidad laboral Para que no tengan que volver a reincidir en esos delitos Y conformar partes de bandas criminales Sino todo lo contrario, que ayuden a construir un mejor país ¿Cuáles fueron exactamente los premios que se ganaron? Los premios fueron, pues estamos nominados a cuatro Éramos mejor fotografía, mejor montaje, mejor historia de ficción Y mejor, se me escapa el, mejor sonido, creo Nos ganamos mejor montaje y mejor historia de ficción Fue el mejor cortometraje Súper bien, bueno, genial esto, Yadine Y yo creo que esto da pie a poderle ofrecer a todos los estudiantes de comunicación De nuestra Facultad de Comunicación y Publicidad Un mensaje acerca de qué deben hacer los periodistas de hoy Así estén estudiando o ya sean egresados En cuanto al aporte a la sociedad a través de su oficio Yo creo que nosotros como comunicadores, como periodistas Primero tenemos que ser muy investigativos Tenemos que ahondar mucho en los temas que vamos a proyectar A comunicarle a la sociedad Y sobre todo ser muy objetivos, ¿no? Muy objetivos, la labor investigativa es importante Y sí, aportar ese granito a la sociedad Bueno, Yadine, pues para ti y para todo tu equipo de trabajo Muchas felicitaciones Esperamos que sigan ganando muchos más premios Realizando muchos productos que sean así De aporte para la sociedad Que es lo más importante en nuestro oficio como periodistas Nosotros continuamos aquí en la decimonovena semana De la publicidad y la comunicación Y estaremos continuando con más entrevistas De estudiantes, ganadoras, de conferencistas Y de todas las personas que nos acompañan En el Auditorio Pedro Elías De la Universidad Santiago de Cali Vale